En 2017, Apple tomó una decisión audaz, rediseñar completamente su producto estrella, el iPhone. Este cambio trajo consigo un diseño de pantalla completa, eliminando los bordes tradicionales y presentando un notch que, aunque puede ser un poco intrusivo, se convirtió rápidamente en un ícono. Este notch albergaba la innovadora tecnología Face ID, que revolucionó la forma en la que interactuamos con nuestros teléfonos. Y luego, en los siguientes dos años, Apple nos ofreció versiones más grandes como el iPhone XS Max y el 11 Pro Max y también opciones más accesibles como el iPhone XR y el iPhone 11. Aunque estos modelos fueron éxitos rotundos de ventas, tenían un talón de Aquiles que no podía ignorarse, las pantallas LCD. Que a pesar de que Apple decidió ponerles un nombre marketinero muy bonito, como lo es el Liquid Retina Display, básicamente era solamente eso, paneles LCD en un mundo lleno de equipos móviles con pantallas OLED a precios muy accesibles. Aunque todo esto cambió en 2020, cuando Apple finalmente hizo el cambio al OLED con el iPhone 12. Y vaya que sí fue un cambio bienvenido. Tener un panel OLED en un iPhone más accesible, entre muchas comillas, fue un gran avance para Apple. Y si bien este tipo de pantalla no solo ofrece colores más vibrantes y negros más profundos, también mejoró la experiencia general del usuario, porque el rediseño del iPhone 12 lo hizo más compacto, manteniendo una pantalla de 6.1 pulgadas que para muchos es el tamaño ideal. Este tamaño es lo suficientemente grande como para disfrutar de contenido multimedia y lo suficientemente pequeño como para manejarlo cómodamente con una mano. Y tomando en cuenta también el rediseño de este iPhone 12, que ahora es más cuadrado en comparación a sus antecesores, ya no se va a sentir como un ladrillo en tu bolsillo. Me salió un verso. Ahora, en 2024, el iPhone 12 sigue siendo una opción a considerar, especialmente si estás buscando un dispositivo sólido en el mercado de segunda mano. Puedes encontrarlo por un rango de precio de entre $250 y $400 dólares si buscas bien, y hasta por $500 dólares si es que prefieres uno nuevo. Y a pesar de su tasa de refresco de 60 Hz, que podría parecer anticuada en comparación a los estándares actuales, sigue siendo una buena opción para la mayoría de los usuarios. Es un dispositivo que equilibra bien la relación calidad-precio. El diseño de este iPhone 12 ha resistido bien el paso del tiempo. Los bordes de aluminio anodizado no solo le dan un aspecto premium, sino que también lo hacen extremadamente ligero, con solo 164 gramos de peso. Este peso es perfecto si estás buscando un dispositivo que no te fatigue después de horas de uso, y sinceramente, en un mundo donde los teléfonos parecen estar compitiendo en una carrera por ser cada vez más pesados, el iPhone 12 sigue siendo bastante ligero. Los colores disponibles, blanco, negro, product red, azul, verde y púrpura, son suaves y elegantes, lo que añade un toque de personalidad al dispositivo. Y hablando del cristal, una de las mejoras más notables en el iPhone 12 es la inclusión del cristal Ceramic Shield, que promete ser cuatro veces más resistente a las caídas. Estas son buenas noticias para aquellas personas que decidan usar su iPhone sin funda, o que sean propensos a hacerlos caer bastante. Aunque claro, sigue siendo cristal, y por lo tanto, susceptible a romperse. La resistencia adicional es un punto a favor, pero aún así, mi recomendación siempre va a ser la misma. Funda, protector de pantalla, siempre. Ahora pasando a un aspecto más técnico, este iPhone viene con tres opciones de almacenamiento, 64, 128 y 200 GB. Y aquí quiero que ustedes presten atención. En 2024, 64 GB simplemente no son suficientes para la mayoría de nosotros. Las aplicaciones cada vez se hacen más pesadas, las fotos y videos con alta resolución llenan la memoria más rápido. Por ende, 64 GB llega a ser una opción que no es muy recomendable. De hecho, la opción de 128 es el mínimo que recomendaría. Y el modelo de 256 es lo ideal si te gusta tener todo a mano, desde los juegos más pesados hasta una extensa biblioteca de fotos y videos. En cuanto a la RAM, el iPhone 12 tiene 4 GB, que podría parecer poco comparado con algunos dispositivos Android que ostentan 8 o incluso 12 GB de RAM. Pero aquí es donde entra en juego la optimización de Apple. El chip A14 Bionic, que también está presente en los modelos Pro, ya saben, el 12 Pro y el 12 Pro Max, sigue siendo un monstruo de rendimiento. Ya sea que estés editando videos, jugando juegos exigentes o simplemente navegando por la web, el iPhone 12 se mantiene firme y responde con fluidez. Este es un recordatorio de que en el ecosistema de Apple, la cantidad de RAM no lo es todo. La eficiencia del procesador y el software juegan un papel crucial. Pero ahora seguramente te estás preguntando, ¿cómo le damos poder a tanta potencia dentro de este iPhone 12? Y bueno, para eso tenemos que ver qué tan buena es la batería de este iPhone. Con 2815 mAh, podría parecer que es un poco justa, especialmente si consideramos los estándares actuales donde las baterías más grandes se están convirtiendo en la norma. Siendo honestos, dependiendo del uso que le vayas a dar, puede que llegues a necesitar un cargador extra o un powerbank a la mano. Si eres un usuario intensivo que consume video, juega o realiza múltiples tareas durante el día, es posible que no llegues al final del día con una sola recarga. Y aquí, la gestión de energía es clave. Y aunque el A14 Bionic es eficiente, una batería más grande habría sido mucho mejor. Para aquellos que aman la fotografía, el iPhone 12 sigue siendo una opción excelente en 2024. El doble sensor de cámara, tanto el principal como el gran angular de 12 megapíxeles, ofrecen una calidad de imagen impresionante. Aunque la falta de un teleobjetivo podría ser un inconveniente para algunos, el modo noche en ambas cámaras compensa esa falta, permitiendo capturar imágenes nítidas y detalladas en condiciones de poca iluminación. Y en muchos casos, para nosotros, los usuarios regulares, puede llegar a ser más que suficiente para cualquier tipo de fotografía que necesitemos tomar en nuestro día a día. Ya sea de viajes, paisajes o en algunos casos trabajo, la cámara de este iPhone 12 puede llegar a ser más que suficiente para todas esas situaciones. ¡Suscríbete al canal! En cuanto al video, el iPhone 12 te permite grabar en 4K a 60 cuadros por segundo y por primera vez en HDR10 a 30 cuadros por segundo. El HDR10 es un gran añadido si buscas una calidad de imagen superior, con colores más vivos y un rango dinámico mejorado. Es ideal para aquellos que buscan una mejor calidad en sus producciones de video. Aunque claro, el límite de 30 cuadros por segundo podría ser un factor a considerar si es que buscas más fluidez. En resumen, el iPhone 12 sigue siendo una opción increíble para el 2024. Ofrece un balance entre diseño, rendimiento y precio que es muy difícil de igualar. Al menos, claro, en el mercado de Android. Porque, y aquí es donde viene un tremendo plot twist, tiene una muy fuerte competencia dentro del mismo mercado de Apple. El iPhone 13 ha bajado demasiado de precio y ofrece mejoras significativas, lo que lo convierte en una opción tentadora. Si estás buscando un iPhone de entre 300 y 500 dólares, mi consejo sería considerar el iPhone 13 o incluso un iPhone 12 Pro, y así tendrías excelente teleobjetivo extra. La inversión adicional valdrá mucho la pena, especialmente si planeas usarlo por varios años más. Así que si lo que tú estás buscando es un iPhone calidad-precio, entre 300 y 500 dólares, mi recomendación es busca el iPhone 13. Es una mejor opción para ti. Pero, si tú ya tienes el iPhone 12, y lo que quería hacer era ver si te convenía conservarlo por un año o dos más, si es que lo tienes con una buena condición de batería, pues, en ese caso, no tienes ningún apuro en renovarlo. La calidad de este iPhone 12 es excelente, y como has podido ver tanto en cámara, en video y en rendimiento, no tiene mucho que envidiarle a un equipo más moderno. Así que si tú tienes tu dinero ahorrado para mejorar tu iPhone 12, quizá te conviene ahorrar un poco más y puedas ir por un equipo más moderno que el iPhone 13. Pero si tú quieres ver si te conviene comprar este iPhone 12 o comprar un iPhone diferente, quizá tu mejor opción sea buscar un iPhone 13, porque la diferencia de precios entre ambos no es tan grande, son 50 o 100 dólares, que créeme, en su momento van a hacer mucha diferencia entre uno y otro. Así que, tómense en cuenta si es que lo que tú estabas buscando era un consejo sobre este iPhone 12. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y de ser así no se olviden dejar su like y suscríbanse para no perderse contenido de este canal. También, si pueden y tienen a alguien que quiere comprar un iPhone 12 y no sabe si sí o si no, pues pásenle este video. Compartirlo también me ayuda un montón a que más gente lo vea y este canal crezca más rápido. Conmigo será hasta en un próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.